En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y humilidad del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, No tiene necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificios. Que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Buenos días para todos nuestros oyentes de En Tu Palabra Confiamos. Hoy celebramos a San Mateo apóstol y evangelista. Dos de los cuatro evangelistas dan a San Mateo el nombre de Leví, mientras que San Marcos lo llama hijo de Alfeo. Posiblemente Leví era su nombre original y adoptó el mismo el nombre de Mateo cuando se convirtió en seguidor de Jesús. Pues bien, miedo y envidia son dos palabras que surgen precisamente en el evangelio de hoy. Siento miedo y envidia ante el relato de la conversión de Leví. Quizás sea mejor que comience por el final. Envidia. Me produce santa envidia. El modo en que Mateo cambió radicalmente su vida con tanta agilidad ante una sola palabra del Señor. Una. Yo escucho esa palabra todos los días y quisiera ser tan ágil como ese publicano a la hora de cambiarlo todo. Pero los publicanos y prostitutas del evangelio sabían que estaban lejos, que eran pecadores, que debían convertirse. Llegada la ocasión de enderezar sus vidas, la aprovecharon. Y eso hace falta a muchas personas. A muchas personas que siempre quieren decir, quiero cambiar, quiero cambiar, quiero dar un paso, quiero convertirme, quiero dejar hacer esto, quiero dejar hacer aquello. Escucha diariamente la palabra de Dios y aprovecha esa ocasión y esa oportunidad que te da el Señor de convertirse. Por otra parte, miedo. Me produce miedo el pensar que yo estoy cerca de Jesús y, por tanto, no estoy llamado a una conversión tan radical. Estoy tan seguro de ser menos pecador que un ateo de cuya boca no se aparta la blasfemia. He visto en muchas personas como los pecados, en lugar de desaparecer, se mimetizan cuando el alma se acerca a Dios y adotan formas piadosas. Una vez mimetizados, la sensualidad espiritual, por ejemplo, es mucho más difícil de discernir que la burda lujuria. Y el cotilleo piadoso es mucho más difícil de reconocer que la murmuración grosera. Sígueme. Es por Mateo. Es por mí. Es por ti. Es por todos los que estamos oyendo esta humilía. Sígueme, nos dice el Señor. Ánimo, queridos hermanos. Feliz día. Feliz día. Feliz día.